No me acostumbro a extrañarte, te veo pero estás distante Cansada de tanto pensarte, no hay razón para olvidar Mi alma necesita hablarte, estoy soñando con soñarte Ya no sé cómo explicarte, extraño hasta tu respirar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad, estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Extraño el necklace en pijama, el desayuno en la cama, el beso por la mañana Extraño hablarte solo con miradas, lo bonito que me hablabas, lo rico que me besabas yo Extraño hasta tu mal humor, las peleas y luego la reconciliación La manera única de hacerme el amor, la fórmula para hacerme sentir mejor Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Estoy hecha a tu voluntad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás